¡Eras una vez, en un país muy lejano, un hombre al que todos los niños del mundo amaban, porque año tras año, por las mismas fechas, les colmaba de felicidad con su regalo. ¡Eso vale, vale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estupendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a ver! ¡Llevar Copa de Europa al Real Madrid! ¡Punto! ¡Silencio, juguetes! ¡Ya es suficiente! ¡No os impacientéis! ¡Esta noche saldré con mis renos voladores y recalaréis en todos los hogares de los niños de todo el mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién será a estas horas? Bueno, es igual. Sea quien sea, será bienvenido en esta casa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, buenas noches! ¡Feliz Navidad! Buenas noches, el señor Noel, por favor. ¡Sí, soy yo! ¡Oh, oh, oh! Departamento de Investigaciones Fiscales, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no. Pero no sé qué de ahí. Hace una noche muy fría. Pase, pase. Muchas gracias. Tendría usted que contestarme a algunas preguntas. Siéntese, por favor. ¿Qué preguntas son esas? Ahora no puedo atenderle. Es imposible. Estoy trabajando. Precisamente de eso venía a hablar con usted. Usted, nos gustaría revisar sus declaraciones de Hacienda de los últimos años. Pero, pero yo soy el... Perdón, ¿devenga usted, Iba? Yo soy el espíritu de la Navidad. Entonces le voy a meter a usted en la categoría 608, Profesionales Liberales y Otros. Verá, es que hemos detectado algunos pequeños errores en sus últimas declaraciones y... Y, en fin, veníamos a solventar este asunto. ¿En qué consiste exactamente su actividad? Yo... Pero, por favor, siéntese. Yo llevo la felicidad a todos los niños. Ya. ¿Y dispone usted de licencia fiscal para desempeñar esta actividad? Pero yo soy Papá Noel. Eso ya lo ha dicho usted antes. Me imagino que todo esto lo tendrá usted dado de alta, ¿verdad? Pero... Usted nunca ha sido niño. Mire, le ruego que deje usted al margen las cuestiones personales. ¿Es usted de aquí? Yo soy de todo el mundo. Ya. ¿Me enseña usted el permiso de residencia? ¿El permiso de qué? No tiene. ¿Y los juguetes? ¿Los fabrica usted? ¡Los fabrica el amor! ¿Y esa empresa en dónde tiene su sede? Reside en el corazón de los seres humanos. Mire, aquí hay muchos puntos negros, ¿eh? Mire, le mandaremos un requerimiento para que se persone usted en nuestras oficinas, ¿eh? Pero, pero... Eso es imposible. Perdóneme. En España los Reyes Magos también tienen que cubrir todos estos requisitos. Los Reyes Magos y el Corte Belénés. Todo el mundo. Pero yo soy autónomo. Autónomo. ¿Y las ruedas? Usted va en reino, hombre. Estra con patines. Oh, mis pobres reinos. Pero por el amor. Por el amor de los amores. Usted tiene que entender. Hasta que... Hasta que aclaremos el asunto, le recomiendo que no abandone usted el país en las próximas 48 horas, ¿eh? Ha sido un placer. Hasta pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! Esto es imposible. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! 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 ¡Qué oídos! Es inútil que corras. Nunca llegaremos a ninguna parte. ¡Imperioso! Y así es. Como aquella Navidad, los niños del mundo entero recibieron sus regalos cargados de IVA.